Cada vez que soñé con volver al abrazarte desperté Cada vez que dejé de creer que habría otra primera vez Suena bien ese acento en inglés en una cinta de cassette Con tu voz sobre Robert Smith, who cuts the girl you will make me Solía susurrarme que no, saldías de mi vida Flotando en nuestro cielo los dos, iniciamos la caída ¿Qué ha pasado entre tú y yo? Salta tu zondeo a millones de años luz ¿Qué ha pasado entre tú y yo? Tú y yo 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 Tú y ya, 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 tú y ya